El grito está aquí abajo en el portón Llegamos a las patatas Bien, si hay un parámetro Los patatas salieron La patata está aquí arriba Y se continúa de abajo La patata está en la pared No sé... Los patatas son acá Acá y a todos los espacios para fechar más una vez para conseguir Seguimos también 40 grados aquí. Fechou la banda aquí. Voy a dejar la otra banda. Para dar cero. Y yo voy a salir de los sucesos. Está fechado el portón. Vamos a hacer 45 grados. Vamos a hacer espacio para hacer a frente. Señoras y mi Dios, me da verdad. El maestro Alves. El maestro. El maestro. Olavo a de 76 metros. Offo 35 metros de base. Y COVID es un попадamiento. Sí, necesario. Un vestido con cabraverios.